Bien mis hermanos como verán los dos últimos vídeos que he grabado que tienen básicamente la misma temática con respecto al castigo de Dios delante pues propiamente de una humanidad y una sociedad que le ha dado la espalda de manera mayoritariamente cínica y por lo tanto grave que he terminado más bien convirtiéndolos en una serie y quiero hacer un tercero y último vídeo si no sale algo más que comentar al respecto la serie la estoy llamando el castigo de Dios viene en el primer vídeo pues he expresado el hecho de cómo unas falsas profecías y una actitud bastante farisaica y puritana simplemente nos ciegan delante de las catástrofes sobre todo naturales que están pasando actualmente el segundo vídeo pues lo he subido hoy y pues ampliado más sobre ello aclarado algunas cuestiones que pudieran causar confusión y quisiera terminar con este tercer vídeo esta serie que no la pensé como serie simplemente se dio y pues bueno ya mejor le puse un hombre ya en primer vídeo segundo vídeo y este tercer vídeo en teoría sería el último y lo estoy catalogando con respecto a la postura de aquellos que verdaderamente han fomentado pues que Dios vea el hecho de purificar a la humanidad como tal va como siempre lo ha hecho en la historia de la humanidad siempre cuando se va acumulando Dios nunca permite que el mal sea de manera indefinido llega un momento en donde él mete la mano evidentemente son purificaciones dolorosas y pues aquí me gusta mucho el ejemplo que pone el padre Juan Rivas con el que no estoy muy de acuerdo en algunas cuestiones respecto a la lectura escatológica que le da pero bueno el ejemplo que pone respecto del globo yo estoy totalmente de acuerdo para aquellos que no lo sepan dice el padre Juan Rivas que así como cuando vas inflando un globo tú no sabes cuándo va a tronar pero cada vez que estés aventándole aire y el globo más grande más grande pues no necesitas ser un sabio para decir está pronto para explotar igual cuando el mal se va acrecentando cuando la rebeldía contra Dios no solamente es por el pecado que origina nuestra propia fragilidad sino ya por un aspecto de cinismo pues eso es aventarle aire al por mayor entonces el globo tarde que temprano va a tronar no se necesita ser pues este un sabio o un profeta para poder augurar esto que se viene entonces esta reflexión el primer punto que quisiera tocar es diferenciar entre pecadores versus cínicos porque los dos primeros videos le pegué duro a los puritanos a los que se sienten perfectos a los que se quieren meter un búnker para que no les pase nada solamente a los pecadores ellos sí ellos sí que se hundan sean católicos o sean protestantes o evangélicos esta actitud desafortunadamente se da dentro de todos los que nos decimos cristianos se da este tipo de puritanismo entonces yo quisiera diferenciar primero que evidentemente va a haber un castigo y es por la maldad de la humanidad como tal en una maldad en la cual estamos asociados todos pero ciertamente ciertamente los grados más graves de esta infección de este cáncer básicamente que en el que se encuentra cada vez más la humanidad vienen de pecadores pero pecadores cínicos o el Papa Francisco les llama corruptos esto porque vamos a hacer la diferencia entre el pecador aunque sean pecados graves pero el pecador que está peleando contra su carne que está dando la batalla siempre que explico esto me recuerdo a una señora en X ciudad estaba en una misa y el sacerdote dejó como entrever de que no todo pecador tiene como total responsabilidad sobre su pecado Dios ciertamente nunca elimina totalmente la libertad y si sabemos que si en un momento yo hago algo por mucho que sea pecado pero que no ya está bloqueada mi voluntad ni siquiera soy responsable de ese pecado porque para que haya pecado verdaderamente tiene que ver pleno consentimiento entonces es como por ejemplo un asesino en serie muy seguramente los asesinatos que ha hecho ya cuando está atrofiada su mente cuando ya su voluntad simplemente está cerrada bloqueada pues la responsabilidad va a ser menor delante de Dios pero el problema está en que si va a tener que dar cuentas de de cuando su voluntad si reaccionaba de en todo lo que cooperó para que perdiera casi absolutamente el aspecto de su libertad de su voluntad como tal son casos bien complicados pero bueno regresando con esto el sacerdote estaba hablando de esto y me acuerdo que una señora que yo la conozco muy buena como como una ferviente católica de hecho va a mis adiós todos los días y todo eso le reñía al padre no 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 el pecado es pecado y eso es grave etc y el padre le decía si señora pero yo confieso gente yo conozco que muchos pecan no queriendo pecar que son heridas emocionales las que les provocan continuamente no le estoy quitando responsabilidad les decía evidentemente hay pecados si hay libro libre consentimiento pero lo que quiero que entienda es de que muchos están esclavizados están esclavizados y su voluntad es muy pequeñita delante de todas las heridas emocionales que tienen o de las esclavitudes que tienen entonces y usted no le puede cargar a este tipo de personas lo mismo a otro que ya es porcínico que le vale quesadilla el hecho o sea que ya es un aspecto de soberbia de arrogancia de retar a Dios no está dando la pelea está resignado en su pecado como tal y por eso llega la corrupción que es la que condena muy en especial el Papa Francisco que el problema no es tanto bueno yo en una charla que di le titulé tal cual así o sea lo más grave no es pecar lo más grave es justificar el pecado o sea ser cínicos ser cínicos porque aunque tú peques gravemente en la medida de que tú reconozcas y le digas pecado tu pecado y estés dando la batalla aunque esa batalla sea de que te levantas y pum te tiras te levantas y pum te tiras por eso cuando a mí me dicen es que me da vergüenza siempre confesarme del mismo pecado mira que te dé vergüenza si ya te estás confesando con cinismo si eres un cínico pues ni te confieses es más ni siquiera es válida la confesión pero si tú te confiesas continuamente de un pecado en el cual estás dando la batalla tranquilo brother tranquilo da la batalla da la batalla y más bien que se preocupen los puritanos que por alguna razón quizá evidentemente por el trabajo de virtuoso que han tenido pero se les olvida que la providencia de Dios lo sostiene en este tipo de cuestiones de hecho muchos de estos aprenden a ser un poco más misericordiosos cuando Dios les retira un poco la providencia y les dice que onda te creías que tú no pecabas tan gravemente por tus propias fuerzas mira son son benditos castigos esos que Dios pone a los puritanos a los que están continuamente apuntando al pecador sin diferenciar pecado de pecador sin escuchar sus historias sus sufrimientos el contexto de lo que están haciendo repito repito porque sobre todo estos puritanos ya sé por dónde por dónde vienen las calumnias aquí no se trata de disminuir el aspecto de lo que está mal lo que está mal está a punto mal pero ciertamente hay condiciones que atenúan la gravedad no es lo mismo robarle un millón a un millonario que robarle un dólar a una viejita que solamente tiene un dólar digo los dos son robos punto es pecado pero las implicaciones de lo que conllevó quitarle el único dólar que es un dólar a un millón el problema es que al que le robaste es un millón que está mal es pecado este pues es un pelo que le quitaste porque es un millonario que tiene miles de millones de esos y a la viejita le quitaste un dólar que es un dólar pues para la viejita era su vida entonces la responsabilidad de tu pecado es mayor de hecho les digo que a ver si saco algún tema de esto o en una parroquia que me inviten a dar alguna charla etcétera lo toco como como una conferencia completa para no hacer tanto un videoblog sobre los pecados que claman al cielo yo personalmente creo que la situación está tan grave y que viene la purificación fuerte porque principalmente los pecados que se están haciendo cada vez más cotidianos y con mayor cinismo son estos pecados que claman al cielo que no los voy a mencionar ahorita pero pero van por este lado de quitarle el dólar a la viejita entonces primero yo quisiera diferenciar porque evidentemente la purificación nos viene aunque sea dolorosa por el pecado de nosotros pero no podemos juzgar tan facilistamente no es que los que vienen aquí son los abortistas o los que están haciendo los drogadictos o las prostitutas etcétera es que somos hay una tendencia no sé hermanos a mí me alarma que hay una tendencia de generalizar tan fácilmente tan rápidamente sin escuchar las historias de hacer teología sin hacer pastoral digo hacer pastoral sin teología también es un desastre pero tenemos pero tenemos ahorita tanto teólogo tanto que sabe la doctrina la norma etcétera pero que no trata cara a cara con sus hermanos los dramas de estas personas como el ejemplo que siempre he puesto que tenía que yo y bloquear si es necesario a tantas personas que me tocaban a las modelos a mujeres que están dentro de la pornografía etcétera evidentemente lo que están haciendo la inmodestia ya no se diga la promiscuidad etcétera está mal está mal pero no levantan ni una oración ya no digo que se pongan a trabajar ni una oración por esas mujeres nada más están levantando el dedito para pisotearlas y no conocen sus historias entonces y uno que si las ha escuchado es otro pleito es otra situación y no les estoy justificando lo malo pero es que compadre cuando tú empiezas a escuchar la realidad concreta del pecador sobre todo el pecador que no es cínico de ese pecador que dice como San Pablo hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer desdichado de mí cuando no tenemos una postura de diferenciar puede ser un pecado grave pero hay mucha diferencia entre un pecado grave de una persona que está dando la batalla que cae en ese pecado por su fragilidad por tantas heridas etcétera y otro que ya lo hace por sí mismo por haber corrompido su corazón voluntariamente ojo en cualquier caso entonces el pecado se ha de condenar siempre el pecado se ha de condenar pero en las dos hay que asistir al pecador como al cínico la única diferencia que tenemos que tener en la compasión que le damos al pecador que está peleando contra el pecado y el pecador que es cínico es que muchas veces al cínico hay que usar la técnica de la diatriba de nuestro señor jesús o la técnica del templo me explico cuál es la técnica de la diatriba de nuestro señor pues a los fariseos le dijo raza de vibras sepulcros blanqueados a Herod a Herod le dijo zorro o sea ya ya es una confrontación fuerte ¿por qué? porque el cinismo necesita ser sacudido pero el problema es que necesitamos discernimiento porque muchas veces podemos lanzar y aquí yo he cometido errores en el pasado también al respecto podemos aventar diatriba ante pecadores pero que no son pecadores cínicos y podemos causar daño con diatriba necesitamos discernimiento por eso oración eucarística adoración eucarística vida sacramental seria involucrarnos en la carnería de nuestros hermanos eso va acrecentando nuestra capacidad de discernimiento y va detectando cuando tú dices mira este si la está cajeteando mal está terrible terrible pero precisamente porque ha tocado su circunstancia me consta que está dando la batalla este este otro no este es un cínico a ese si sabes que compadre tú necesitas la técnica de la diatriba de nuestro señor raza de víboras sepulcros blanqueados y confrontar o la técnica del templo hizo su latiguito y vamos para afuera a veces se necesita la energía también para hacer eso no estoy haciendo una invitación a una violencia física pero si una defensa enérgica enérgica entonces la primera cuestión el primer punto que quiero hacer estos castigos estas purificaciones ponen el nombre que la quieres que la quieres dar que seguramente está mandando el señor y que vendrán más aprendamos que es por el pecado de todos primero no te quites tu responsabilidad si tú crees que todo esto nos viene porque está re mal el mundo pero está así así como el mundo y yo acá hipócrita sepulcro blanqueado hay un cierto cinismo contigo entonces esto nos viene por el pecado de todos de todos segundo ciertamente los que han echado más a perder son los que se meten en los pecados de mayor gravedad pecados que claman al cielo pero siempre hay que dividir entre aquel pecador que está luchando contra ese pecado y aquel que es cínico cínico evidentemente que es lo que los que más pudren la sociedad con los dos hay que tener misericordia pero la misericordia sobre todo con los cínicos puede ser bajo una diatriba bajo un aspecto enérgico porque hay un tipo de necedad creo que es fray Nelson el que le escuché este ejemplo dice que cuando una persona se está ahogando le da un tipo de necedad no colabora con el salvavidas porque empieza a manotear y empieza a escandalizar y aunque le dan instrucciones y si ve que no está escuchando las instrucciones del salvavidas el salvavidas le tiene que dar un golpe se lo tiene que noquear para llevarlo muchas veces pasa así pero hay que pedir la gracia de identificar cuando hay cinismo a cuando hay pecado grave ciertamente pero es una persona que por heridas emocionales por su historia no puede responder tan fácilmente contra las tentaciones como respondes tú que ha sido pues algo privilegiado en no tener una familia tan fregada como la que la tuvo en haber nacido en un mejor ambiente a diferencia de él etc hay tantas condicionantes segundo punto hay que diferenciar el pecado y las consecuencias los dos primeros videos hablé mucho de una espiritualidad de almas víctimas prácticamente el texto de santa teresa del niño jesús del primer video es prácticamente una descripción de un alma víctima no voy a explicar esto porque tengo una conferencia no sé si es de las que ya he vuelto a subir ya saben que estaba en el canal que borré de youtube pero si no a ver si mañana dios mediante si no la tengo subida y ya en el website este la subo para que aquel interesado que quiera saber más y profundizar lo que implica un alma víctima puede entender esto pero bueno les doy nada más lo de encimita una cosa es el pecado y cuando tú vas a padecer por el pecador no significa que le quites la responsabilidad del pecado él va a tener que dar cuentas y él solamente tendrá que dar cuentas sobre su pecado delante de dios pero la compasión el padecer con el pecador significa que haces una labor en cuanto a las consecuencias de su pecado ok esto es muy claro hay que entenderlo muy bien la compasión delante del pecador no es eliminarle la responsabilidad de su pecado si no es por un amor misericordioso y compasivo pulir aminorar las consecuencias de su pecado por ser almas víctimas ya verán la charla después los interesados con respecto a las almas víctimas tercer punto tercer punto los cínicos los pecadores cínicos deben saber primero lo dice san pablo que de dios nadie se burla el cínico directa o indirectamente implícita o explícitamente siempre se mofa de dios sepan lo bien que de dios nadie se burla nadie se burla ojalá abran los ojos pronto porque si no pobre de ellos no solamente en el hecho de lo que puede pasar en una purificación aquí sino ante todo y sobre todo en el día del juicio el cínico es reo de maldición dios maldice al cínico no necesariamente al pecador porque repito hay pecadores que podrán ser muy pecadores pero están dando la batalla el cínico el que es necio el que se resiste voluntariamente a llamarle pecado a su pecado más aún se goza en ello sepa lo que dios de dios nadie se burla de dios nadie se burla ahora mismo te puedes creer el rey de la tierra la mamá de tarzán pero sábelo que eres reo de maldición y que la maldición no necesariamente es desgracia terrena que eso también llega por muchos fanáticos que creen que la maldición de dios se expresa simplemente en catástrofes naturales en pobreza en enfermedad hombre si vamos así estamos fregados porque tantas personas buenas y dejen de que solamente católicas personas buenas protestantes y evangélicas que les pega un cáncer terrible que se les cayó su casa que se le murieron sus familiares no seamos simplistas no podemos estar comparando continuamente el hecho de que las tragedias son automáticamente como maldición de dios porque el señor les diría como cuando el creo que era el paralítico o no si era un ciego no recuerdo ahorita mismo la sagrada escritura que le dicen y quien pecó el o sus ancestros y el señor dice ni él ni sus ancestros esto es para que se muestre la gloria de dios mucho cuidado mucho cuidado porque cuantos personas que verdaderamente fueron cínicos en el pecado y murieron tranquilitos tranquilitos pero el problema es de que no me gustaría estar en sus zapatos en su juicio personal y ya no se diga en el juicio final ahí es donde vas a tronar pistolita aquí no la podemos de dar de sabios e inclusive podemos hacernos ateos de estos caprichosos porque ateos serios que realmente están buscando la verdad pero estos ateos caprichosos blasfemos pisotear la moral que dios ha impuesto en pocas palabras ser pecadores cínicos sépanlo de dios nadie se burla y la puedes pagar aquí y si no la pagas aquí la vas a pagar allá el problema es que de allá ya no hay retorno ya no hay retorno entonces me interesaba también tocar esta parte de hecho una de las referencias bíblicas es mateo 25 precisamente en el juicio final fíjate como les va a decir dios a los que tuvieron sed y no le dieron de beber desnudos y no me vestiste forastero y no me recibiste etc todo lo que es mateo 25 que dice apártense de mi malditos de mi padre malditos la maldición no se ve necesariamente aquí en la tierra la maldición principalmente la vas a ver en el día del juicio porque alguien puede estar ya maldito por dios por el cinismo de perseverar blasfemamente en su pecado y le va bien aquí tranquilo hasta tiene panza y le va bien y su dinerito y todas las cuestiones más bien da pena cuando algunos envidian este tipo de gente o sea como le envidias pues mira como le va bien y todo eso y es más yo conozco otro que es fiel a dios y todo eso y al contrario cada vez sufrimientos aquí sufrimientos allá no seamos tan simplistas en dar una lectura porque el efecto de una maldición principalmente se ve en el día del juicio y ojalá que estas cuestiones que están pasando y las que seguirán pasando dejen más allá de las catástrofes naturales hay otras catástrofes morales que son mucho más graves hay terremotos morales mucho más graves que muestran de que evidentemente dios no va a soportar más se está llenando el globito y por misericordia dios va a tener que meter la mano ojalá que los que son pecadores por sí mismo les ayude porque si no se darán cuenta de que de dios nadie se burla dios les bendiga